En la planta alta tenemos la exposición fotográfica que se llama planta alta. Es de los alumnos del diplomado de fotografía. Entonces también, bien interesante, totalmente fuera de lo convencional, entonces tenemos el diplomado de fotografía que dirigieron toda la exposición para la exposición de la fotografía. Serían las historias de la fotografía 1, 2 y 3, y fotografía digital 1 y fotografía digital 2. Entonces, pues lo que van a ver un poco es, digamos, el acercamiento por parte de fotografía digital hacia lo que sería la tecnología digital, que se resume a, digamos, la fotografía digital en lo que sería un dispositivo fotográfico, una computadora y una pantalla. Los chicos han, al hecho de intervenir las imágenes, convirtiéndose así en un hecho muy técnico, ¿no? Muy técnico de intervención del arte. Y ya se pierde, digamos, esa cosa de la captura del instante que queda permanente y tú puedes transformar la realidad, ¿no? Entonces es un poco de lo que va la muestra, ¿no? Y por parte de la historia de la fotografía, tenemos pequeñas opciones que nos van a recordar esa primera etapa de la fotografía. En un primer momento van a pasar al punto número uno de nuestro recorrido que tenemos planeado y es una especie de estudio fotográfico muy mínimo, en el cual algunos van a poder hacer fotografiados por los chicos que están acá. Luego van a entrar a otro dispositivo que tenemos por ahí arriba y tenemos un montón de ellos partieron del estudio de los vanguardias, que fue el obispo y el surrealismo para proponer desde el libro de América un pequeño topollo de aproximadamente un minuto y medio de tres kilómetros. Y finalmente en el baño tenemos una muestra de un cuerpo visual que ellos estudiaron al nivel de la historia de la fotografía. Entonces, desde la fotografía internacional, la fotografía de vanguardia, la fotografía latinoamericana, venezolana y maridena. Entonces, pues uno conmigo bastante, digamos, amplio, rápido, que es lo que necesita un estudiado diplomado, ¿no? Que es enfrentar al libro con a un profesional directo. Aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos que son los dos chicos que están ya casi terminando el diplomado. Y que nos estamos buscando sus obras y procesos. Saludos a todos y gracias por el placer. Gracias. 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 Gracias.